Hay una pregunta de Martina, ella es de Argentina, y dice así, ¿Cómo puedo seguir leyendo las escrituras y hacer de ellas una experiencia espiritual edificante? Muy bien, qué bonita la pregunta. Vamos a pedir el eletizera, que para mí es una de las escrituras, él ha tenido muchas experiencias contestar esta pregunta. Y yo pienso que las escrituras son como casi un documento de 3D, de 4D, se puede decir. Hay varias dimensiones en las escrituras. Y la verdad, podemos leer las escrituras toda nuestra vida. Siempre las mismas escrituras nos pueden decir cosas diferentes en diferentes periodos de nuestra vida. Si usted se da cuenta que las escrituras pueden dar respuestas específicas para momentos especiales de su vida. Y yo diría, para hacer que este es un momento especial, hay que también tener un momento del día que es especial también. Un momento que ustedes ponen de parte para poder estar con las escrituras. Una vez, en una conferencia general, yo hablaba de los medios tecnológicos y decía que pudimos hacer mucho con nuestro celular y con los otros medios que tenemos. Pero también es bueno, de vez en cuando, de ponerlo de parte. De tomar unos minutos, de cerrarlo por unos minutos, de se concentrar en las escrituras y la oración. Entonces, yo creo que ustedes pueden tener un momento especial si también van a tener en su día, seguir adelante a cada día con una pequeña parte de su día, mismo que son solamente algunos minutos para mirar las escrituras. Y las escrituras tienen esta capacidad de dar respuestas a la situación actual de su vida. Hoy, quizás, le da una respuesta. Mañana, las mismas escrituras le pueden dar una respuesta distinta. Yo amo las escrituras y para mí, durante los últimos 40 años que soy miembro de la iglesia, ha sentido este sentimiento especial siempre que las leo. Gracias, Alder Teixeira, hermosa respuesta. Quizás puedo agregar un pensamiento más. Todos estamos compuestos de dos partes. Tenemos nuestro aspecto físico Nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. Y así como debemos nutrir nuestro cuerpo físico, alimento y dormir y también ejercicio, debemos nutrir espiritualmente nuestro espíritu. Y una de las formas de las mejores maneras que podemos todos hacerlo es leer la palabra de Dios en las escrituras. Nuestro espíritu añora el poder tener esta nutrición espiritual. Así como su cuerpo necesita nutrición física. Y leer las escrituras y hacer las oraciones. Ir a la iglesia y participar de la Santa Cena. Ayunando ocasionalmente. Todas estas cosas son como una receta espiritual para su espíritu. Así que yo recomendaría que recuerden deben nutrir su espíritu. Y leyendo la palabra de Dios, así como sugerió Alder Teixeira, es una forma hermosa de que ustedes puedan aprender en sus vidas tempranamente. ¿Cómo pueden nutrir sus vidas por el resto de sus vidas? Gracias.